¿Un Hot Wheels que no es original? Lo primero que puedo decirles es que este Hot Wheel no es un Hot Wheel, es un Hot Wick. Esto quiere decir que no es original, es un bootleg. Lo sé Rick, parece que es falso, pero realmente está muy bien hecho. Ahora les pregunto, amigos míos, ¿este DeLorean chino cambiará de color? ¡Oh, diosa del bootleg! ¡Este DeLorean chino cambiará de color como un camaleón! En este salón de volver al juguete veremos si funciona y haremos un experimento como el Dr. Emmett Brown. Paso número uno. Este Hot Wheel suena más trucho de acá a la china. Paso número dos. En el blister no dice ni Universal ni Mattel, por ningún lado. Paso número tres. Debajo del automóvil tendría que decir DeLorean. Si se fijan, ese hermoso Batimóvil original de Hot Wheel sí lo dice. Si damos vuelta el Hot Wick, veremos que debajo de su chasis no dice absolutamente nada. Así es como nos daremos cuenta que es un maldito bootleg. Si observamos el arte del cartón, veremos que este Hot Wick es un DeLorean de color plateado como este y al tirarle agua tiene que ponerse de color naranja. Sin embargo, el Hot Wick que nos viene dentro de la burbuja ya viene pintado de color violeta, rosa y azul. Lo que me hace duda, ¿cambiará este Hot Wick de color? ¿No les parece que llegó el momento de comprobarlo? Pero antes de hacer la prueba me gustaría mostrarles este hermoso DeLorean dentro de su burbuja y su blister. Ahí con esos colores tornasolados maravillosos, damos vuelta el blister y vemos que por detrás hay varios carteles de precaución. ¿Tendrá algún contenido tóxico en su interior? Precaución, este DeLorean trae alto contenido de plutonio. Lo sabremos cuando lo abramos. Agarremos nuestra navaja y abramos esta burbuja. Haremos el corte aquí, justamente aquí. Y sin cortarnos, le daremos suavemente. Ahí está, perfecto. Saquemos nuestro DeLorean. ¡Wow! Ahí podemos verlo. Comparémoslo con el original. Este es mucho más pesado. Este es mucho más liviano. Este viene con una base acrílica. Y este no, pero sí viene con rueditas. Y están maravillosas porque puedes hacerlo rodar. ¡Wow! Este viene con toda la escritura original que necesita esta pieza. Este viene sin nada. ¿No les parece que ya es el momento de hacer la prueba? ¡Ja, ja, 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 ja! Llegó el momento de la verdad. ¿Este DeLorean cambiará de color? ¿O será un cuento chino? Lo veremos ahora. ¿Qué está sucediendo? Gracias amigos, muchas gracias El experimento realmente fue un éxito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video